Por razones que se podrían considerar obvias, se redujo la accidentalidad en Ocaña el pasado fin de semana con Puente Festivo. Uno de los casos atendidos por el Cuerpo de Bomberos se registró en Altos del Norte, donde se presentó el domingo hacia las 10.30 de la mañana un incendio forestal que acabó con hectárea y media de vegetación media y alta. Las llamas se controlaron con la acción de 10 unidades. Sus causas se desconocen, sin embargo se pudo haber originado por quema de basura que se sale de control. Gracias por ver el video.